Andrew McAfee es cofundador y codirector de la iniciativa sobre economía digital y científico principal de investigación en la escuela de gestión Sloan de MIT, que como deben conocer varios de ustedes, es una de las principales universidades del mundo, algunos dirían la principal del mundo. Andrew ha escrito libros y cuenta con innumerables publicaciones, incluyendo en revistas como Foreign Affairs, Harvard Business Review, The Economist, el Wall Street Journal, el New York Times, entre otras. Lo interesante de que lo tengamos hoy con nosotros aquí es que él está por sacar un libro en octubre. Su nuevo libro se va a llamar Más por Menos, la sorprendente historia de cómo aprendimos a prosperar usando menos recursos y lo que sucede después. Él tiene una educación en Harvard y MIT y vive, por supuesto, en Cambridge, donde está la universidad donde enseña. Así que, sin más, le damos por favor la bienvenida con un aplauso a Andrew McAfee. Augusto, muchas gracias por esa introducción. Creo. Quiero hablar el día de hoy sobre nuestra capacidad de resolver los problemas que enfrentamos, porque tenemos aproximadamente 200 años ya de experiencia con estar al tanto de los diferentes problemas que enfrentamos como sociedad y la manera de resolverlos también. Cuando estudiamos estos problemas y sus soluciones, creo que aprendemos algunas cosas interesantes. Vamos a empezar con el primer problema que alguien ha identificado hace más de 200 años y dijo, el problema es no podemos alimentar a todo el mundo. En otras palabras, la mayor parte de la humanidad está simplemente condenada a morirse de hambre. Y esta es una idea muy triste, muy poco feliz, que está asociada a ese hombre, que es Thomas Malthus. En inglés utilizamos el adjetivo Malthusian para hablar de esta noción de que no se puede alimentar a todos y que la mayor parte del mundo se va a morir de hambre del mundo se va a morir de hambre. En el 1700 dijo, nosotros humanos, nuestra población, vamos a aumentar en este ritmo. Uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis. Sin embargo, nuestra capacidad de alimentar a todos, de poder cultivar suficientes alimentos es uno, dos, tres, cuatro, cinco. No tienes que ser un genio en matemáticas para entender el problema aquí, de que nuestra población va a crecer y nuestra capacidad no va a crecer al mismo ritmo. Por lo tanto, algunos van a morirse de hambre. Sabemos, más de 200 años después, que esto no es correcto. Pero lo loco de esto, y hemos aprendido esto debido a una investigación reciente, es que la locura de todo esto es que cuando vemos hacia el pasado, Malthus tenía la razón. Él tenía la razón. Entonces, quiero tratar de mostrarles lo cierto que estaba él en el pasado. Y lo que quiero hacer es mostrar una imagen de qué es lo que sucedió en Inglaterra entre el 1200 y el 1800. En esta imagen, en este gráfico, vamos a colocar a la población de Inglaterra en el eje horizontal, en la parte inferior, y vamos a poner cuán bien alimentados o afluentes estaban en el eje vertical. Y luego les quiero mostrar, siglo a siglo, qué es lo que sucedió en Inglaterra. Aquí tenemos lo que sucedió en 1200. Acá 1300. Los años 1300 no se ven tampoco tanto mejor. Acá los 1400. 1500, 1600. Y finalmente las cosas mejoran un poco más cuando llega 1700. Pero miren estos cientos y cientos de años, el único momento en que las personas en Inglaterra fueron ricos fue cuando no había muchos, cuando la población aumentó demasiado. Ya todos volvieron a un estado de mayor pobreza y eventualmente se pudo alimentar a todos. Y como les digo, en el 1700 mejoró un poco la situación. Pero miren, en 1700 en sí, a lo largo de todo este siglo, el promedio en Inglaterra le fue peor de lo que le fue en 1200. Estamos hablando de cientos y cientos de años sin ningún tipo y un poco de progreso. Y un poco de miseria pensando que estábamos yendo bien a una situación en donde ya había demasiada gente y ya no iba demasiado bien la situación. Y fue un problema muy serio durante cientos de años. Y luego algo sucedió. Y la versión más corta de lo que sucedió empieza con este caballero. Esa es una persona que se llamaba James Watt. Seguramente muchos han escuchado porque él perfeccionó, mejoró el motor a vapor lo suficiente como para empezar a poder utilizar energía a vapor. Y se pudo aprovechar todos los combustibles fósiles que tenemos en la tierra, extraer su energía y utilizarla para diferentes cosas. Para mostrar lo importante que esto es, quiero seguir mostrándoles en el mismo gráfico para Inglaterra, para la población versus la prosperidad, lo que sucedió. Y le quiero agregar al 1800 y los 1900. Pero para hacer esto, debo redibujar este gráfico. Si conocen esto, los ejes se han agrandado en todos los siglos anteriores. Si los trazáramos ahora, todos los siglos anteriores entrarían aquí. Se necesitaría un espacio muy cortito porque esto es lo que pasó en 1800. Y esto es lo que pasó en 1900. Todo cambió. Y el pedazo chiquitito es lo que pasó antes. Y luego este intercambio entre la población y la prosperidad o este balance más bien desaparece. Y lo que se ve en Inglaterra, en otros países, es que la población aumenta como nunca antes. Pero al mismo tiempo, la prosperidad también lo hace como nunca antes. Esto es un fenómeno en todo el mundo. Si este fuera el problema que nos preocupa realmente y nos ocupa, la solución sería muy directa. La solución fue la revolución industrial que conllevó 200 años y que tomó 200 años donde hubo aumento de la población y a la vez la prosperidad humana también aumentó. Eso es fantástico. Pero en el siglo XX nos dimos cuenta de que había un resultado de la era industrial con un problema, que era que no podíamos seguir haciendo esto. Teníamos que depletar la tierra de estos recursos para poder hacerlo. Y esto no era posible. Y si vemos los datos, si vemos la evidencia en 1970 aproximadamente, ustedes van a llegar seguramente a la misma conclusión. Les voy a mostrar a qué me refiero. Pero acá tenemos un gráfico de 170 años de crecimiento económico en Estados Unidos. Y la única razón por la que hablo de Estados Unidos e Inglaterra es porque tenemos la mejor evidencia, los datos más concretos sobre lo que ha sucedido cientos y cientos de años. Acá tenemos 170 años de crecimiento económico en Estados Unidos y esto es maravilloso, pero acá tenemos el problema. Este es el consumo de energía que se utilizó 170 años en Estados Unidos y se observa esta relación que está simplemente igual. Es uno a uno, es casi perfecta. Y lo que vimos durante 170 años más bien es que la única manera en que poder hacer crecer nuestra economía era utilizando más energía cada año. Cada año más carbón, más gas, más petróleo. Cada vez más uso de estos recursos año tras año. Lo mismo se aplica a otros tipos de recursos. Acá tenemos la economía de Estados Unidos del siglo XX, de 1900 a 1970. Y nuevamente esta línea negra es el tamaño de toda la economía. Estamos viendo un crecimiento económico. Todas las líneas grises son recursos importantes para una economía. Metales, por ejemplo, fertilizantes que nos ayudan a cultivar los alimentos. Y finalmente hemos visto lo mismo, la relación que existe entre hacer crecer la economía y utilizar más recursos para hacerlo, que fue una relación muy cercana. De hecho, si vemos los años que nos llevan hasta el 70, hemos utilizado recursos incluso más rápidamente de lo que estábamos avanzando en términos económicos. En 1970, la gente del mundo empezó a decir, esto es un problema muy serio, no podemos seguir haciendo esto, no podemos seguir creciendo de esta manera. Probablemente ustedes han ido a la celebración del Día de la Tierra. Esto se ha dado en el año 1970 por primera vez. Y alrededor de esta celebración de 1970, un grupo de personas escribió libros diciendo esencialmente que no se puede seguir haciendo eso. Y hubo temas de población, de uso de recursos, del hecho de que nos íbamos a quedar sin lo importante. Y como resultado de esto, iban a suceder cosas muy poco placenteras. Y se pueden encontrar estas citas de autores famosos diciendo, si seguimos haciendo esto, esto es lo que va a suceder. Vamos a quedarnos sin recursos. Vamos a agotar nuestro planeta. Y no se trata solamente de un deterioro. Estamos hablando de una extinción, de que la Tierra ya no sea un lugar habitable. Tenemos que parar lo que estamos haciendo. Mi resumen favorito viene de este libro que fue escrito en 1975. Y el autor dice, no podemos seguir haciendo esto. Y para él, esto significaba crecer nuestra economía año tras año, en otras palabras, aumentar la prosperidad y usar más recursos de la Tierra. Dijo, la única solución, lo único que podemos hacer para mejorar la situación es, en lugar de crecer de esta manera, tenemos que tomar una decisión obligada de hacerlo de esta manera. No solamente ralentizar, sino invertir nuestro crecimiento económico. Lo que estaba diciendo esencialmente aquí es que tenemos que, de manera voluntaria, entrar en una recesión profunda y constante, parar de crecer e involucrarnos en un fenómeno muy doloroso que se llama descrecimiento. Ahora, quiero seguir llamando la atención con respecto a la economía de Estados Unidos, y por una razón aquí, aquí hemos parado en 1970, la última vez, vamos a seguir retrasando esta línea porque quiero dejar algo muy en claro aquí. No nos involucramos en este fenómeno del decrecimiento. Esto es lo que hizo la economía desde 1970. Seguir creciendo de manera muy sutil, hubo una recesión que fue muy desagradable, pero continuamos creciendo y esta otra línea que tenemos acá tiene que ver con la producción industrial. No paramos la producción, hicimos más cosas más bien año tras año, y nuestro crecimiento económico después de 1970 se vio muy similar al crecimiento antes de 1970. Entonces, miran esto y dicen, bueno, tenemos un problema muy serio acá, nos vamos a quedar sin estos recursos importantes. Les voy a mostrar lo que sucedió en la realidad. Acá tenemos el gráfico nuevamente para en 1970 todo el consumo en Estados Unidos de los metales más importantes para una economía. Aluminio, níquel, cobre, acero, oro, metales muy importantes. Y hasta el 1970 vemos un crecimiento muy rápido y esto es como se ha comportado desde 1970. El patrón ha cambiado. Y si ustedes pueden ver en años recientes lo que ha sucedido, sí hemos decrecido en el uso de estos metales. Y esta imagen se vuelve más sorprendente cuando agrego esta línea negra del tamaño total de la economía a este gráfico. Y así es como se ve. Hasta 1970 estuvimos creciendo en la economía y también en el uso de recursos. En ese año algo interesante ha sucedido, algo que no habíamos anticipado y que jamás habíamos visto anteriormente. Seguimos aumentando el crecimiento económico con menor uso de recursos. Pudimos tener un crecimiento y desensamblarnos de esta relación que existía entre la prosperidad y el crecimiento. Ahora quiero mostrarles que esto se está dando en diferentes partes de la economía y no solamente estamos hablando de metales. Cuando se elige una industria, por ejemplo, la agricultura, también tenemos gráficos similares. Acá tenemos la línea negra, que es el tonelaje total, el peso de la producción agrícola durante muchos años en el siglo XX. Estas líneas grises más bien son los inputs, las materias que se utilizan, fertilizante, agua y tierra. Todo esto está disminuyendo ahora. En otras palabras, estamos produciendo más cultivos, más vegetales, más trigo. De cada acre, de cada litro de agua, de cada kilogramo de fertilizante, nuevamente hemos logrado separar esto de esta ecuación. He empezado mostrándoles un gráfico sobre la energía o el uso de la energía. Les voy a mostrar este gráfico nuevamente y vamos a ver qué es lo que ha sucedido desde 1970 a la relación que existe entre el crecimiento económico y el uso de la energía. Y acá hemos notado que la relación está completamente diferente. Esencialmente, hemos escindido, hemos separado el crecimiento económico del uso de cada vez más energía año tras año. En 2018, hemos utilizado casi la misma cantidad de energía total que usamos 11 años antes en el 2007. Creo que lo que va a suceder en el futuro es que el uso de la energía va a empezar a verse como el patrón que vimos con los metales, que va a empezar a disminuir más bien. No estamos todavía en ese punto, pero miren lo que ha sucedido. Hemos logrado escindir el crecimiento económico del uso de la energía para poder darle energía a nuestra economía. Un cambio muy profundo. La relación con los recursos ha cambiado. Y por lo tanto, la relación con el planeta Tierra, donde todos vivimos, esa relación es diferente. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que cambió? Para darles una explicación de lo que ha cambiado, voy a empezar en un espacio algo extraño. Voy a empezar con una publicidad en un periódico de un pueblo de Nueva York, de 1991, de una tienda electrónica. Si ustedes han estado en Estados Unidos, anteriormente teníamos una tienda que se llamaba Radio Shack, y esta es una publicidad de 1991. Alguien simplemente hace un tiempo encontró esta publicidad, este aviso, e hizo una observación muy interesante al respecto. Dijo que hay 15 dispositivos diferentes en este aviso publicitario. Y 13 de estos 15 ahora están incluidos en un smartphone. Han desaparecido. Ya no tenemos máquinas contestadoras, no tenemos cámaras filmadoras, ya no tenemos una línea fija, no tenemos un teléfono fijo con cable. Ya no uso estos dispositivos. Ya no se usan. Yo no utilizo otro tipo de fotografía, mapas impresos para ir de un lugar a otro. Todos estos recursos, todos estos materiales han desaparecido y se han aglomerado o conglomerado en un aparato pequeñito como un smartphone. Si comparamos esto, vamos a empezar a entender qué es lo que ha estado sucediendo. Estamos utilizando herramientas digitales en toda la economía, herramientas digitales para sustituir esto de los materiales, de los productos, de los artículos, de los recursos. Esto lo vemos en todas partes. Los autos, los motores que están en los autos son más ligeros, son 40% más livianos de lo que han sido hace algunas generaciones y son más poderosos. Y además, son más eficientes en el consumo de combustible. Les va mejor en todos estos aspectos que los motores del pasado. La razón principal por la cual logramos esto es que tenemos un software extraordinario, herramientas extraordinariamente poderosas para dejar que los innovadores, los ingenieros, diseñen mejores motores con menos material y con menos gas. Yo estuve trabajando en un libro y he estado hablando de esto con un amigo que ha tenido una carrera muy extensa. Y estaba tratando de darle ejemplos de este fenómeno de eliminar los artículos y utilizar esto. Es un fenómeno que por lo general se conoce como desmaterialización. Y mi amigo me dijo que, ah, sí, esto me recuerda cuando yo empecé mi carrera y él ha tenido una carrera muy extensa, empecé mi carrera en 1968 trabajando para una empresa de ferrocarriles. Y dijo, mi trabajo fue ayudar a la empresa para tratar de ver dónde estaban sus vagones, las cajas. Y en 1968 estabas operando un ferrocarril. No tenías idea dónde estaban estos vagones de 32 millones de toneladas estaban. La regla con la que vivíamos en ese entonces es que solamente 5% de nuestros vagones se movían en un día determinado porque no sabíamos dónde estaba el otro 95%. Simplemente estaban por ahí en algún lugar en los ferrocarriles de Estados Unidos. Dijo, piensa en esto, 5% de estos vagones se mueven todo el día. Y si mi equipo pudiera aumentar ese 5%, solamente un 10%, solamente necesitaríamos la mitad de vagones en total. Ahorraríamos mucho material. Entonces, en 1968, esta empresa de ferrocarriles empezó a trabajar en este problema e hicieron cosas muy interesantes. Pero a lo largo de los años empezaron a utilizar los tanques de RFID, transmisión, rastreo por computación. Aprovecharon las herramientas tecnológicas para ver dónde estaba su inventario. Y actualmente, en cualquier ferrocarril del mundo, les garantizo que saben exactamente dónde está todo su inventario. Como resultado de esto, ya no necesitamos tantas piezas de acero de 32 toneladas. Si todo esto se suma, los esfuerzos, las mejoras, para ser más eficientes, para ahorrar dinero, para sustituir una cosa por la otra, todo esto empieza a cambiar la situación de manera general. Este es el problema que nos preocupaba, que nos íbamos a quedar sin recursos. Yo no creo que ya nos tengamos que preocupar por esto. Y la razón es que la solución es que ahora combinamos dos fuerzas increíblemente poderosas. La primera es la competencia. Si tu competencia encuentra una manera de ahorrar dinero, tú tienes que encontrar una manera de ahorrar dinero también. Bien, este deseo de competir para ahorrar dinero lo combinas con la revolución de la computación, con estas herramientas digitales maravillosas que tenemos. Y de pronto, podemos construir una economía que crezca y que utilice menos recursos año tras año. En otras palabras, como digo en mi libro, en el título del libro, finalmente ya hemos encontrado la manera de construir una economía que nos dé más con menos. Esto es fantástico. Ahora, el tercer problema que encontramos es un problema ligeramente diferente y dice, estamos haciendo todas estas cosas, la prosperidad está aumentando, pero hay algunos efectos secundarios muy malos de este crecimiento. Y el hecho de que cuando creamos criaturas, parte de este proceso industrial, algunas veces nos hace eliminarlos y se convierten en especies extintas. Y así se ve la contaminación en Estados Unidos en los años que llevaron a la primera fecha de 1970. Nuestros cielos, nuestro aire, especialmente en las ciudades, está cada vez más contaminado. Y obviamente hay efectos en la salud que son terribles, una tendencia terrible sobre los efectos de la contaminación en la salud humana. Esta ave en Estados Unidos se extinguió. Se llama Passenger Pigeon. Es una paloma pasajera. Y hubo parvadas de estos animales que eran tan grandes que tomara tres días para que la completa parvada volara a través de un lugar. En 1940, este fue el único animal de su especie. Murió en un zoológico en Cincinnati, en Ohio. Simplemente lo llevamos a la extinción. Y esto sucedió con muchos otros animales y especies. Este es el animal más grande que ha vivido en la tierra. Es la ballena azul. La cazamos para hacer lubricantes y para poder crear explosivos. No hay otra manera de hacer estos productos o es porque este animal es tan grande que simplemente es costo eficiente cazarlo en los océanos. Voy a tratar de mostrarles lo cerca que estamos a llegar a la extinción de la ballena azul. Acá tenemos la cantidad de ballenas azules que se encontraban en el océano del sur, en el planeta Tierra, en 1900. Esto representa cuántas ballenas azules habían en 1972. Una locura. Casi hemos llevado a esta especie a la extinción. Y esto lo seguimos haciendo con muchas especies, además. Finalmente, nuevamente, cuando empezamos con el día de la celebración del Día de la Tierra, dijimos, basta. Eso ya no lo podemos hacer. Entonces, empezamos a aplicar leyes muy simpáticas para que los cielos estuvieran más limpios, para que el agua fuera más limpia. Y decir que hay animales que simplemente no se pueden utilizar. Hay animales que ya no pueden ser parte del proceso de producción. Quiero mostrarles que tan bien han funcionado estos esfuerzos. Les he mostrado un gráfico de la contaminación. Ahora tenemos la actualización, 1970, y ahora se ve así, la contaminación. Hemos hecho estas mejoras sorprendentes en la limpieza del aire y en la tierra y en el agua, en muchos países, y cada vez más en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando yo hablo sobre esto, muchas veces me dicen, OK, fantástico, pero ¿qué pasa con el calentamiento global? ¿No estamos hablando de un problema diferente aquí? La respuesta es no. Los gases de invernadero son contaminación. Son otra forma de contaminación. Si quisiéramos, nosotros sabemos cómo disminuir la contaminación en el tiempo. Hay una carta pública que fue publicada este año de diferentes tipos de economistas, liberales, conservadores, que decían lo mismo. Si ustedes quieren desaparecer la contaminación, si quieren que los gases de invernadero desaparezcan, entonces háganlo costoso, que sea caro. Las empresas se van a alejar porque serán costos mucho más altos que van a tener que enfrentar. Así como un antílope se escapa cuando huele a un león. Es lo mismo. La parte lamentable es que no estamos utilizando estas herramientas muy eficazmente ahora. El problema no es desalentador tampoco. Ahora volvamos a las ballenas azules. Esta es la cantidad en 1972, pero así las encontramos en el censo más reciente. Si dejamos estos animales solos, si dejamos sus hábitats tranquilos, van a regresar, van a repoblar el planeta. Y esto se ha visto con especies muy importantes como las ballenas. Este es el problema que nos preocupaba, que estamos contaminando el planeta y estamos eliminando ciertas especies. Y la solución a este problema es que nosotros como seres humanos tenemos que poner un pare, tenemos que demandarle a los gobiernos. Los gobiernos nos tienen que escuchar. Si se hace esto, si todo esto sucede, entonces yo me voy a sentir muy cómodo con el estado del mundo. Si se puede combinar estas cuatro fuerzas increíblemente poderosas, capitalismo, progreso tecnológico, concientización, gobierno responsable. Entonces, si el gobierno escucha a su gente, responde a sus peticiones, entonces a mí me da mucha confianza saber que nos vamos a poder cuidar mejor y que vamos a poder cuidar el planeta en el que vivimos. Y la Biblia habla de los cuatro jinetes del apocalipsis. Ahora vamos a hablar de los cuatro jinetes del optimismo. Estos son, y tengo mucha confianza en que esto solucionará el problema de nuestro planeta y va a mejorar nuestra condición humana y la capacidad que tenemos. Quiero terminar dándoles algunas noticias muy buenas. Quiero mostrarles evidencia sobre qué tan bien ha estado funcionando esto en los últimos años. Cuando leo el periódico, la mayor parte de las cosas que escucho sobre el medio ambiente, sobre el planeta Tierra, sobre la humanidad, sobre la trayectoria en la que estamos, en este camino de la vida, todo es negativo. Y pienso que esto es un problema y en muchos casos creo que está equivocado. Y les voy a mostrar a qué me refiero. Acá tenemos buenas noticias. Tenemos una imagen de la población total del planeta Tierra versus cuántas de estas personas viven en pobreza extrema. Este es un gráfico maravilloso. Son muy buenas noticias. Nuestra población está aumentando rápidamente. Y al mismo tiempo, la cantidad de, no el porcentaje, la cantidad total de personas que viven en extrema pobreza está cayendo mucho más rápido de lo que se ha visto antes o anteriormente. Muy pocas personas en el planeta Tierra hoy que viven en pobreza extrema de lo que existía en 1820. Realmente, estamos en nuestro camino hacia la erradicación de los diferentes tipos de pobreza que existen en el mundo. Si les muestran este gráfico, ustedes piensan, bueno, pero esto es solamente la historia de China. No, no solamente es la historia de China. Es la historia de todas las regiones del mundo. Y lo bien que están haciendo en reducir sus pobrezas. No hay región en el mundo en donde la pobreza o pobreza extrema esté aumentando. No hay región en el mundo que no esté avanzando en ese sentido. En todo el planeta estamos aumentando la prosperidad. Tenemos cada vez menos gente que vive en condiciones de extrema pobreza. Y esto es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo con nuestra capacidad de alimentar a la humanidad. Y esto es algo importante. La cantidad promedio de calorías disponibles a una persona a lo largo del día ha estado aumentando. Y de manera pareja, hace 35 años, la persona promedio en el mundo no tenía acceso a 2,500 calorías al día. Y este es un número importante, 2,500 calorías es un número importante porque esa es la cantidad de calorías que un adulto hombre necesita si es activo para mantener su peso corporal. Es un buen benchmark. En 1985, la persona promedio en el mundo no tenía acceso a esta cantidad de calorías. Ahora, miren, en todas las regiones del mundo, estas calorías están disponibles para la gente. Cada vez hay más niños que van al colegio en todas partes del mundo, en todas las regiones. Cada año aumenta esta cantidad. La gente vive más. Cada región del mundo está aumentando la expectativa de vida, incluso en Sudáfrica, que ha tenido una crisis de sida terrorífica. Y ahora la expectativa de vida está en un nivel mucho más alto, incluso en esta parte del mundo. Tenemos buenas noticias. Y estas noticias no están aisladas o no son simplemente un privilegio de China o de los países más ricos. Es una mejora global. Les quiero mostrar una evidencia adicional sobre cómo han mejorado las cosas. Este es uno de los gráficos que a mí me encanta ver. Esto es lo que ha sucedido con respecto a las madres que han fallecido al dar a luz y niños que todavía murieron de pequeños. Se puede ver cada grupo de ingresos. Y cada país está haciendo un avance muy rápido en esta área. Hemos hablado de las inequidades. Si hay que hablar de las inequidades y las desigualdades, porque esto es un problema y de alguna manera esto está empeorando a medida que avanzamos. Pero de otras formas, la inequidad también está disminuyendo. La desigualdad en la salud, en cuántas madres mueren, en cuántos niños mueren. Este tipo de inequidad está reduciéndose significativamente en el mundo. Y me parece que esas son excelentes noticias. Una imagen más, antes de que Augusto continúe con el debate. Les voy a mostrar, yo les mostré la imagen de la ballena y cómo la ballena finalmente ha regresado. La población de las ballenas azules, este animal maravilloso, está aumentando ahora en el mundo. Y nosotros ahora estamos viendo ya las cosas de una manera en que no se vio antes. Estamos viendo ahora ballenas en la costa de New York City, en Estados Unidos. Yo creo que esto es una noticia maravillosa. Regresemos entonces a la pregunta con la que empezamos. ¿Podemos resolver nosotros como sociedad, como economía, podemos resolver nuestros mayores problemas? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? ¿Miren la evidencia? Absolutamente. Claro que lo podemos hacer. Tenemos la capacidad de manejar cualquier cosa que nos vaya a suceder en los años venideros durante el curso del siglo XXI. Muchísimas gracias. Gracias.